Desde hace tiempo me estoy preguntando ¿Qué es lo que pienso y qué siento por ti? Desde que tú me has atado las manos Y ahora no quieres dejarme salir Soy prisionero de tu extraña fuerza Esclavo de tu fuerte poder Dama de la mentira, dama de la mentira No quiero volverte a ver Dama de la mentira, dama de la mentira Aléjate de una vez Dama de la mentira, dama de la mentira Sé quien te mueve y quien tiene esta vida Sé que dependes de un ser infernal Deja a los hombres y busca otra vida En el averno tienes tu lugar Déjame libre en mi oscuro camino Ejiendo de Lucifer Dama de la mentira, dama de la mentira No quiero volverte a ver Dama de la mentira, dama de la mentira Aléjate de una vez Dama de la mentira, dama de la mentira No quiero volverte a ver Dama de la mentira, dama de la mentira Dama de la mentira, dama de la mentira Aléjate de una vez Dama de la mentira, dama de la mentira No quiero volverte a ver Dama de la mentira, dama de la mentira Aléjate de una vez Con la decoración Esto se está poniendo de poca madre Me estoy prendiendo y está reducido el espacio No importa, ahorita lo que se caiga lo recogemos Jorge Levinstein De Stigma Radio Dice, saludos a la banda Al buen lagarto, un abrazo Saludos, Gisela, gracias por estar aquí Acompañándonos como todos Pérez Nacho, Yea, Citlal y Barrón Saludos a todos Eddie Monster, toquen pandillero de escoria O muerte en la cruz Clarisa Dominguez Saludos a todos, los quiero mucho Nosotros también te mandamos un fuerte abrazo Hasta allá en Monterrey Que, bueno, pues Esperamos que ya tengan Hayan liberado el agua Y no se le estén chingando las impresas Como ha estado pasando últimamente Eddie Monster Por favor Angie Velázquez del Castillo Ya pongan a Bulbo Project Después de lagarto Viene Bulbo Y además Probablemente se chinguen algo juntos Es Cosas que solamente suceden aquí En la nueva tierra de Santa Estapalapa En escombros Que se transmite por radiotónico Angie Velázquez del Castillo Ya pongan a Bulbo Lo es H Está el gato así como que sorprendido Jorge Un enorme saludo Y abrazo A los Bulbo Project Saludos a los amigos De No Somos Nada TV y Estigma Radio Odette Saludos desde Iztapapunk Saludos Odette Ah bueno Ahí ya tenemos Mira La nueva tierra de Santa De Iztapapunk Pagan medio pasaje Cerro de la estrella Escombros Zapatlap Y metro Iztapalapa Entonces Ahí ya está Se toman ese pecero Y llegan hasta acá Saludos desde Iztapapunk Ay wey Ya me perdí Como siempre Hace rato me robaron el micrófono Y ahora Los mensajes Alguien me está saboteando Somos rockers Eddie Monster Saludos al lagarto Saludos 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 a mí Alguien al lagarto Un fuerte abrazo Y bueno pues Si falta alguien Fernández Smith Abraza al lagarto Citlaly Barrón Saludos a todos Martín Samudio Garrobo Saludos a todos Angie Velásquez Y bueno pues toda la banda Que nos está viendo Sintonizando Sabrán Que hoy 2 de marzo Del 2023 Aquí está Lagarto Metpunk Y Bulboproject En escombros Todos los que nos vean El día de mañana O pasado mañana Sabrán Que aquí estuvo Lagarto Y Bulboproject Y los que nos vean En un futuro Cuando nosotros ya no existamos Sabrán Que aquí estuvo Lagarto Metún Y Bulboproject Así que No se despeguen Síguenos contando Lagarto Que onda Bueno ahorita que mencionas A Bulboproject Está muy interesante Aprovechar Para avisarle a la gente Que vamos a estar El domingo 14 de marzo ¿Correcto? Vamos a estar En el foro Indie Rocks En un evento Totalmente particular Donde lo único Que tienen que hacer Es ir a las páginas Oficiales Tanto de Bulboproject Como de Garrobos En este caso Y Ahí dejamos un link Donde ustedes se pueden Este Registrar Para que les den Su boleto Creo que es un boleto Doble por persona ¿Verdad? Entonces Tienen que caerle A este gran evento Donde vamos a estar Tocando en vivo Como Garrobos Y como Bulboproject El próximo Domingo 14 de marzo Los esperamos Ojalá puedan 12 de marzo 12 de marzo Perdón Ya los quiero mandar Un martes Disculpenme 12 de marzo Domingo 12 de marzo Por allá soy yo La voz del Bulbo Ya lo oigo Ya lo oigo Ya lo oigo Un fantasma Estoy aquí Vengan acá Ya vayan trepándose Hombre Estoy aquí A ver ven Bulbo Para que Y los invite Tú tienes bien los datos Bulbo Ahí viene Mira como Pero uy ¿Qué nos pasa? Bueno es que Nuestra coordinadora Anita También te viene Te viene tirando No tiene las cosas Bulbo Project Un hermano De la Como casi no nos vemos Como casi no nos vemos Como casi no nos vemos Como que La gente casi no nos ve Juntos Ya se imaginarán Invítanos para el domingo Domingo 12 de marzo En el foro Indie Rocks Lo único que tienen que hacer Es entrar a la página De Garrobos O a la de Bulbo Project O a la de Lúcida Fila También porque ellos También van a estar tocando Esa noche Este Y Bajar Entrar a Link Y bajar sus boletos Es lo único que tienen que hacer Los boletos son gratis El link Que está en todas las páginas Y hasta en el Indie Rocks también Y este Pues acompáñennos La neta Este Va a estar de lujo Va a estar de lujo En Indie Rocks Ya lo saben Que es un lugar Que está totalmente apto Para un concierto De este tamaño Y no puede faltar Para que Los sigan viendo juntos Para que les caigamos más gordos Por favor Por favor Para seguir Para seguir en un mal aspecto Así es Bueno Gracias Últimamente Los hemos visto Haciendo sus travesuras En dúo Es verdad En el chopo Siempre están Este Lagarto Allá Transmitiendo Como siempre Y ahorita Que se abrió nuevamente Los conciertos Que está de poca madre Eso está bien chido Porque el chopo Cobra otra Otro paisaje ¿No? Tiene otra Situación Vuelve Llega toda la banda Nos tocó estar el sábado En la presentación Del disco De Oxo Maxoma Y bueno Para nosotros Fue grandioso Y estuve muy honrado Porque además Me senté con mis No mames Gente que admiro De hace años El periodista Pepe Navar Este Pues David Cortés José de Oxo Maxoma Claro Arturo Romo Bishop Que es uno de los grandes También en la música electrónica Y bueno Pues grandes personajes Alex Eisenring De síntoma ¿No? Entonces puta Estaba yo así Este Como quinceañera Te vimos Te vimos ahí en la mesa Y además lo pusieron en medio Así Exacto Eras en la agasajada Era así Para mí fue genial Pero bueno Pues cuando gusten Caer al chopo Lagarto Ahí está vendiendo Los productos de Garrobos De Lagarto Bulbo También está moviendo Sus discos Playeras Y toda la merch Que seguramente También van a encontrar En este concierto Del domingo catorce Pues ahí se la pueden buscar Doce Perdón Doce Doce Ahorita va a llegar el mar Es que bueno Afortunadamente no dije Doce más uno Porque Porque ya después Se ponen complicadas Las cosas con esos señores Entonces Doce El doce Domingo doce ¿En dónde dijimos? En el foro Indie Rocks Así los esperamos En este lado Y bueno También un agradecimiento Especial a Bulbo De que Cuando estaba la pandemia Y nos dieron el espacio Del chopo Pues a de los guerreros Que llegó ahí A decir Pues yo aquí Me quedo contigo A morir de pie Morimos de pie Pero no nos rendimos De rodillas Y aguantamos Y ahí estamos Agradecimiento al chopo Que ya nos dejaron De planta En el stand Que en un momento Nos dejaron por la pandemia Pues bueno Vuelvo Un compañero de mil batallas Para aguantar Hambres Sol Lluvia Polvo Aguantarte No ir al baño Porque pasar al baño Del chopo Es toda Una aventura Emocionante O sea Tienes que tener Mucho valor Más en la tarde Entonces Si van al chopo Ya vayan Cagados Por favor Por favor Por favor Pero bueno Está complicado Pero bueno Pero bueno Vamos a darle Para que también Les damos paso A Lluvo Para la gente Que nos está esperando Vamos a tocar Un par de temas más No podemos irnos Sin tocar un tema De el padre padrino Del punk Que es Amaya Que ahorita Pues está A punto de sacar Un nuevo disco Hay muchos homenajes Con él Acabamos de estar En su homenaje En las En En Atizapán En Atizapán De Zaragoza Vamos Otro homenaje Que va a ser En Querétaro Bueno total En Xochimilco En Xochimilco Se le están haciendo Mucho homenaje A la Maya Y va este tema Que bueno Pues es un clásico Del punk En México Esto es Punk